Música Pues yo me siento muy feliz por haber recibido esta ciencia que sale y que el Señor le bendiga y se sienta triste, se sabe que Dios esté bueno y Él escucha nuestro clamor y por eso Dios los bendice Es bastante difícil la situación, pero tengamos fe, no te pongas triste la verdad Si usted no se ponga triste, sino que pongase feliz verdad porque Dios tocó el corazón de esa persona para que la pudiera ayudar No se siente triste Si el compa muy se siente feliz cuando va a ver este video porque la verdad que la ayuda que mandó Él significa mucho para esta familia Bien, mire, gracias a Dios Ahora el desayuno Si, dando el desayuno al niño Bien, que bueno ¿Cómo están? Está bien, también, gracias a Dios, estaba bien Ah, ya no tengo el desayuno ¿Estás comiendo ahí? Si ¿Ahorita no están yendo a la escuela o? No, ahorita no ¿No están yendo? No ¿Pero les dejan tareas para estudiar aquí en la casa o no? Si, los dejan Sí, los dejan trabajo que los vayan a la tarea y llevamos Sí Está comiendo su sopita ¿Qué? Está comiendo su sopita como frijol Ahí está Ya me dio hambre A vos no te da hambre Está comiendo su sopita como frijol Ajá Y venimos aquí a entregarse El nombre de ella es... Es Miriam Yvaro Ortido ¿Va? Sí, así es Sí Colochera tiene la niña No está mal, tío Así es, colocha, ¿ya viste? Igual al tío en la colocha Sí Bastante No, el papá se parece en la colocha Que el papá era así bastante También Sí También va Sí Sí ¿Cuántos tiene la niña? Dos años para cumplir ¿Dos años tiene? Sí, dos años para cumplir El 28 de este mes Sí ¿Y el primer año no se lo celebraste? No, no se lo celebraste No, como yo no tenía así maneras Como hacer nada Sí, como va que todo es con dinero Sí Entonces no hay como ser Sí, uno es muy demasiado pobre Y no se alcanza para Para comprar cosas que ellos piden, ¿va? Sí Sí Y da tristeza entre veces Porque ellos, a veces Le piden a uno lo que uno tiene, ¿va? Y uno no ¿Cómo no tiene? No se los puede dar, ¿va? Sí Así es No tiene la manera No lo tiene uno Si no se alcanza a uno Sí Uno es muy demasiado Pobrecito Y no se alcanza a uno Para nada, ¿va? Sí Si va pasando No solamente para ti Se lo puede ir pasando Sí Así es Siempre hay personas De buen corazón, ¿va? Porque nos hemos dado cuenta Sí Gracias a Dios Yo les agradezco mucho a ellos Porque tienen buen corazón De ayudarlos Sí, la verdad que Sí Onde quiera Siempre uno se junta Con personas de buen corazón Y fíjate que Sí No se imagina uno Para las ayudas Que le vienen a uno Sí Las ayudas llegan como A esas presas Sí Y cuando uno más la necesita Sí También cuando uno más la necesita Sí Viene Dios y lo ayuda Sí Sí Porque todo lo que hacemos aquí Es por Dios, ¿va? Sí Nosotros salimos a otros lugares a ayudar Pero también nos damos cuenta Aquí en la aldea Sí, vos que También nos damos cuenta Que vos también necesitas Sí, yo necesito Ayuda Sí Porque el niño también tuyo La vez que Te grabamos allá en la tienda Que no lo andaba llevando Solo andaba llevando la niña Sí, solo la niña cargaba yo Este, y a él como Bien, ya tenía los lentes chava Ah, ya Los lentes Gracias a Dios Este, una buena persona Que le compró su lente a él Para que él pudiera ver más ¿Ah, sí? Sí Qué bueno Y ahora él ya mira más Ahora ya no se Ya, él ya Ya no le dificulta nada No Ya a pesar de que le ha gustado ver Él puede leer Ah, puede leer Sí Puede leer ahora Él sabe la fecha De lo De así La fecha que estamos Ajá ¿Y qué grado tiene él ya? A tercero Está Tercero Sí ¿Y ni un año ha repetido? No, ni un año ha repetido Gracias a Dios Y yo repetí como cinco años Y es la pena ¿Cuánto repetiste? Tres, como cinco años ¿Qué va? Ay, qué va No, gracias a Dios Siempre lo dio pa Como a veces Como Dios siempre Este, siempre lo ayuda va Siempre lo ayuda Porque yo he visto Muchas personas así Discapacitadas vamos Y siempre tienen a veces Su buen estudio Sí Otras formas va Otra inteligencia Sí Inteligencia mal va Sí Sí, nosotros somos bien pobrecitos Sí Sí Lo Ahí lo pueden ver Que lo necesitamos Pero los más pobres Somos los más felices Sí Sí También va va Sí, con Cristo en nuestro corazón Para que uno siente bien feliz Así es Así es Sí No, pues aquí Alessandro te va a hacer la entrega De De esta ayuda Que el compa Moy Ha podido Brindar para Tu familia Ya que sabemos Así Nosotros Las personas que no saben Que son mi hermana Pues sí La verdad Nosotros también Estamos acá también Para brindarle el apoyo Para que ella Se pueda comprar algo ¿Verdad? O algo que el niño necesite Sí Pues aquí Esto es lo que le aportó Lo de Si hay que exhales El compa Moy Muchas gracias Si Ya era una palabra de agradecimiento Pues ahí lo va a ver Pues yo este Me siento muy feliz Por haber sido Estación que exhales Este Y que el Señor Le bendiga Y este Ay Dios Este Se sienta triste Si sabe que Dios Este Bueno Y Él Escucha Nuestro clamor Y por eso Él Dios los bendice Bastante difícil La situación Pero Tengamos fe No te pongas triste La verdad Porque Si usted No se ponga triste Sino que pongase Feliz ¿Verdad? Porque Dios Tocó el corazón De esa persona Para que la pudiera ayudar Sí No se siente triste Sí Él se El compa Moy Se siente feliz ¿Verdad? Al ver Cuando va a ver este video Porque la verdad Que la ayuda Que mandó él Significa mucho Para esta familia ¿Verdad? Sí Nosotros Ves que yo Yo quisiera tener mucho Para ayudarlos a ellos Pero a veces Con lo poco que uno Tiene ahí Le va echando Un poquito la mano Sí Así es Fíjate Porque el niño conmigo Te voy a decir así Él ha sido Bien educado Sí Él ha sido Va que así Lo miras ahí Que a veces sale Allá afuera Bien educado Él no le va a escuchar Una mala palabra Bien educado Él saluda a toda la gente Él anda Ahí donde quiera que ande Siempre le habla a uno Él no es mal educado Que dice como Malas palabras ¿Y sabes cuál Lo más Lo que uno se siente A veces feliz Y a veces triste Porque personas Que a lo mejor Ni lo conocen a uno Y le están echando La mano a la familia De uno Sí Es cierto Y a través de estos videos Pues la verdad Que nosotros Toda persona Que quiera ayudar A muchas familias Que nosotros hemos Entrevistado Pues lo pueden hacer Siempre Porque No importa Diez Cinco quetzales Significa mucho Para la familia Porque es una gran ayuda Que hacen Para comprar Cinco quetzales Ya pueden comprar Su huevito Y comprar su almuerzo Si nosotros Te entregamos El dinero En efectivo Porque Por motivos que así Ya tú decides Que es lo que vas A comprar Porque A veces uno No sabe Que es lo que Necesita La persona Uno no se está A la cocina Porque La tristeza Como le vuelvo a repetir Que los niños Le piden a uno Y uno no se acerce Para ganarlo Sí Y yo me siento Muy contenta Con ellos Porque gracias a Dios El señor Les ha tocado El corazón Para que Me puedan Que hasta ayuda Va Sí Que el señor Los tenga Calentaditos Y que les abunden Más Su dinero Sí Porque Martí Siempre trabaja En la tierra Va Él pasa Solo Trabajaban De la tierra Y no No lo alcanzamos Sí Y yo Quería lentes Este Yo me preocupaba Mucho Porque Era muy caro Los lentes Valían Mil Tecientos Valen Pero Miren Sí De la La necesidad Y toca Los corazones De las personas Y que bueno Siempre yo le pido A Dios Le he pedido A Dios Yo con fe Que Que tenga Alentadita Esa gente Va Que tienen El buen corazón De ayudarlos Sí Que les abunden Su dinero Que los cuide Donde quiera Que anden Sí Pero te digo Primeramente Dios Ahí vamos a estar Siempre nosotros Ahí Brindando el apoyo A todas las personas Y sabemos Que tú también Lo necesitas Y primeramente Me da lástima Al niño Porque El papá Pasa bien Atrasado Trabajando Él solito Y como A mí me da lástima Metarlo a ver El niño Con el papá No, no puede Porque fácil Se golpea Como no puede Ver bien Sí, es cierto Fácil Se golpea A él O se calle Y ya Ya lo pasa Es más caro Sí Después Se sale más Difícil La enfermedad Sí Así es Él no puede Salir Así No Sí Ahí está tranquilo Sí Él no Como te digo Él Si vos le decís Ayúdame a hacer algo Sí Él no hace ¿Vos le ayudas a hacer las tareas a él va? Sí Como tengo otra niña más grandecita Ella le ayuda La Selena le ayuda Sí, ella le ayuda a hacer las tareas Como piden trabajos Que uno lleva Y traje uno Ajá Sí 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 Solo porque Uno tiene un poquito Paciencia con él Como él así va Que tiene sus ratitos Que se pone enojado Sí va Sí Pero le digo yo a ella De que tiene paciencia Déjalo Sí Porque Él le cuesta ver Le digo yo a ella Y como Y de no ayudar A uno de padres ¿Quién lo va a ayudar? Sí ¿Quién? Nadie Solamente uno tiene Sí No hay quien Sí Así es Solamente uno tiene El amor tanto para él Sí Pero tengamos Tiene paciencia Y no se cansa uno Va de Tener siempre paciencia Con ellos Sí Sí Ahorita solo a recoger Las tareas Van a la escuela No están yendo A estudiar allá No, ahorita no están yendo No va Sí Sí ¿Usted las va a traer o no? Sí, yo las voy a traer Sí ¿Cada cuánto están yendo? A traerlas Cada ocho Cada cuatro días Sí Pero allí Siempre tienen ellos Trabajos de hacer Sí, lo bueno Que están aprendiendo Sí, le mandan tareas Y las juntas las hacen Uno las lleva siempre Sí Sí Ya está la niña Sí Sí Trabajos de hacer Estamos totalmente agradecidos Yo no necesito El canal El canal del Kanchi 5002 Saludos Adiós Te quedas entonces Ahí estamos Adiós Muchas gracias Entonces Sí Yo, Jordi Adiós Bye-bye Bye-bye Trabajos de hacer Trabajos de hacer Trabajos de hacer